Bueno María José, vamos a grabar este testimonio porque es muy importante para que quede constancia del deseo que llevas queriendo que se lleve a cabo que es... es la... el suicidio de tuyo. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte? Sí. ¿Quieres esperar algo o que no? No. ¿Quieres que se lleve a cabo ya? Sí. ¿Sabes qué? Que te tengo que ayudar yo, que no hay nadie que te pueda ayudar y además no estaría bien que tú me la has pedido, lo sabes. Me la has pedido muchas veces, muchas veces, más de las necesarias, pero claro, yo confiaba en que se iba a probar lo de la eutanasia, pero listo lo visto. Hoy es 2 de abril de 2019. Entonces, ¿quieres e insistes de que quieres suicidarte? Sí. Vamos a ver. ¿Quieres que lo prepare y lo hagamos mañana? Sí. Bueno, pues no hay nada más que hablar. Yo creo que... Lo único que me preocupa es... es que no puedas ingerir el líquido porque tienes problemas de devolución. Y ya no es solamente el atragantamiento que tienes, sino que te cuesta mucho trabajo, te entra fatiga cada vez que ingieres algo. Esa es la única preocupación que tengo. Pero quieres seguir adelante, ¿no? Sí. Bueno, pues lo preparo todo. Te voy a... a dar lo que con mucho esfuerzo, cuando todavía podías un poco manejar tus manos, que conseguiste a través de Internet el pentobard vital sódico. Lo tenemos ahí guardado. Y eso es lo que te voy a aplicar. Esperemos que no sea un fraude, porque como lo tuvisteis que... que pedir por Internet. Pero bueno, lo veremos enseguida. Entonces, lo dejamos aquí y está. Mañana. Vale, pues nada más. María José, ha llegado el momento. El que tanto deseabas. Yo te voy a prestar mis manos. Eso es lo que tú no puedes y yo te voy a prestar mis manos. Primero vamos a probar con un poquito de agua, porque no sé yo si puedes tragar, ¿sabes? Si vemos que no puedes tragar, lo abortamos, porque... A ver, un poquito de agua. ¿Qué crees? El río. Que sí. Te lo doy entonces. No es mucho, pero puede que sepa mal. O sea, que tienes que soportarlo. ¿Estás decidida? Sí. Pues adelante. A ver, dame la mano, que quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento. Así. No es así. Gracias.